1 2 2 3 4 6 El gobierno pide cerrar un ojo, va hasta si. Que hija? Cap, acompáñame a las granadas. Bueno. ¿Qué estás? Ajá. Adventos, que vaya por Franco. Y el Lexis acompaña al... al Roxa. El Lexis no se va haciendo contra el Franco, wey. ¡Amoe! ¿Sabes como eres? Espérate, wey. No manches, si me está recibiendo. ¡Revígame! ¿Sabes como eres? No manches. No manches, me están cruzando, wey. Me agarró. Elegana M3 Le agarró. ¡Que fue! ¡Gracias! ¡Qué pedo! ¡Ahhh! ¡Tú buena! ¡Fuerzas enemigos! ¡Aja! ¡Qué joda weeee! Afélan-se ya Mob ¡Oh no es la miedo! ¡Contenta que vean... ¡Veneden! Si yo no entro a nada Agua! Alguien! No mamas Me quitaron Franco, verdad? No lo voy, no me desculpe nada Ayúdame, yo voy! No mamas Me he colectado Verga, me corro verga La marca Güey, bien empujado, me ha sacado la bala Si, güey Si, nadie Tengo problemas No se ha dicho nada Si, quebráramos ¡Fuera! ¡Fuera! No se siente miedo, happy ¿En la gallina? Nadie lo ve, nadie lo ha encontrado Está hasta abajo, ¿no, güey? Debería de estar abajo Yo no vi que saliera Arriba Está en el spam, voy a tirar a uno, aguantela ¡Ay, güey! ¡Hijo de puta, me agarro por la espada! ¡Mórete! Va para el mortero, ya lo está marcado ¡No se cayó, güey! ¡Oh, my God! ¡Pinche perro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya hay gente! ¡Gaby! ¡Alguien se vayan por el boomer, güey! ¡Acompáñame, cabros otra vez! ¿Desde arriba o te acompaño? ¡No! ¡Desde! ¡No! ¡Acompáñame! Para que el... ¡No! ¡Quédate arriba! ¡Quédate arriba! ¡Oh, ching! ¡Ya son dos! ¡Ya son dos! ¡Necesito un spammer! ¡Se llevó uno, creo, ¿es Divine? ¡Oh, güey! ¡No, no, no! ¡No vayas para allá, Divine! ¡No, pues estoy tirado, güey! ¿Tienes uno frente, eh? ¡Fuerzas enemigas! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cómate, razón, güey! ¡Me salieron acá! ¡Cáralos, cáralos! ¡Cáralos, cáralos! ¡Cáralos, cáralos! ¡Cáralos, cáralos! ¡Cáralos, cáralos! ¡No está abajo! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, mames! ¡Perga, güey! ¡Me la jaló bien culera! ¡No, güey! ¡No, güey! ¿Cuántas tienes de boomer, Rokkar? ¡Ahí aguanta los... ...va el boomer... ¡Bien! ¡El arco por ustedes, güey! ¡No, mames! ¡Sí, joder! ¡Espera, cero! ¡Revive! ¡La marca! ¡Con granadas! ¡Aubis salieron abajo! ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! ¡Ay, qué pendejo! ¡No! ¿De acá haces boomer o qué pedo? ¡Fuerzas enemigas! ¡No, mames, güey! No se mo... ¡No se mo... ¡No me sale de verga! ¡Ya no tiene boomer, ya tiene boomer... ¡No! ¡Ah, güey! ¡Si se lo veré, cero hay una granada de... Ah, en el... ¡Ahí en ese fuego, hay una granada de fuego! ¡Ahí en ese fuego, hay una granada de fuego! No, no hay nada, güey Ya la agarré ¡Hombre, amigo! ¡No mames! ¡En arco, güey! ¡Hombre, arco! ¡Vayó, verga! ¡Hora de ser esponja de balas! ¡Puedes irte a la granada, Divine! ¡Nomás, quita, quédate, güey! ¡Tienes a sus efectos, chicos! El... ¡Marcus Classic, ¿no? ¡Bueno, Klaus! ¡Ni lo vi, güey! ¡Nomás disparo a los pendejos! ¡Aquí enfrente hay uno, güey! ¡Ni una! El que queda tiene boomer, güey No se amontonen Si le llegan, le llegan de a uno, nada más Como que se les avinden Lo paniquean, güey ¿Dónde está? ¡Perdón! ¡Perdón, güey! Es que lancé la rosa, güey ¿Puedes andar? ¿Perdón? ¡No, que no tiene nada!